Bienvenidos a ADN Deportes. Edward Philip Alexander Bottas Riva de Neira es un periodista en el programa periodístico campeonísimo de PBO Deportes reta a Jonathan Maizelo. El controversial periodista más conocido como Sabelon le lanzó un tremendo reto al púgil del callao y lo provocó con duros calificativos para que acepte la pelea. Vamos a hacer lo siguiente. Mañana que venga, si yo vengo a golpe 6 y media tengo que tomar la noche con mi ciego. Que venga 6, este, ¿cómo se llama? Maizelo. Marco Sabaraná. Manco. Marco Manco y Jonathan Maizelo. Maizelo con una llave Stilson. Por si acaso. Porque acá en los deportes no se ve. ¿Quién ya ha dicho que Maizelo boxea? No. No. Maizelo no. No. No, Maizelo no puede ir contigo porque hay una diferenciada. Pero ese hermano no. Mira, a Maizelo le meto un pollo y le ropa un poco. No lo voy a permitir. Tampoco. A ver si la conoces. No que la conoce, va a conocer. ¿Vos acaso? ¿Dónde estás? No, que les... Olvídate de mí, mamá. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Yo voy, te voy a buscar y te voy a sacar la concha. Ok. No. No.